Bueno, vamos a platicar acerca de lesiones no tumorales que pueden ser excedidas a través de accesos anzales endoscópicos. Si eres tan amable de apagarme la luz, por favor. Es importante reconocer que este tipo de patología representa, por lo menos en la experiencia que tenemos en el instituto, un porcentaje muy bajo de la casuística, de cerca del 2%. Y aquí englobamos diferentes lesiones que no son tumores y por lo tanto tenemos que tener algunas consideraciones en particular. Los avances actuales en la cirugía endonasal endoscópica nos llevan desde accesos extradurales para el tratamiento de pístolas de aliquiosa falorraquidio, lesiones epidurales como pueden ser cordomas o carcinomas de los senos paranasales. Avanzamos en la complejidad hacia la fosa pituitaria con todos los casos que han ustedes visto y diferentes técnicas para el tratamiento de adenomas hipoficiarios, de cronoparigiomas. Y después nos extendemos en el plano anterior al tratamiento de lesiones como meningiomas, estesneuroblastomas o displasas fibrosas en la fosa anterior y exploramos otras áreas a nivel de la órbita, la fosa trigoparatina, el seno maxilar como pueden ser el cronómetro germinal o el naso angiforoma juvenil. Y después en el nivel de complejidad, el tratamiento de lesiones que comprometen las cisternas, como pueden ser cronoparigiomas de los cuales han visto ustedes excelentes presentaciones durante este curso, cordomas que pueden llegar a presentar compromisos subaracnoideos y algunos adenomas hipoficiarios que por su topografía comprometen los compartimentos de las cisternas. Hasta acá estamos de acuerdo que no hay ningún mayor compromiso y que existen indicaciones o contraindicaciones y diferentes puntos de vista para el tratamiento de estas lesiones por la ruta endorazal endoscópica, existiendo para cada una de ellas alguna alternativa diferente de tratamiento. Ahora bien, en el caso de algunas regiones en particular como pueden ser el seno cavernoso, existe una amplia discusión primero si deben ser tratadas este tipo de lesiones a ese nivel y después por qué ruta deben ser tratadas. La ruta más conocida por todos es la ruta dorsolateral con algún acceso de Dolange o alguna de sus variantes para el tratamiento de lesiones que pueden ser adenomas de hipófisis que son relativamente fáciles de tratar, hemangioblastomas o meningiomas que requieren cierto mayor grado de complejidad. Y después como un punto de controversia vamos a encontrar el tratamiento de lesiones vasculares. Existe poco en la literatura reportado y principalmente como experiencias anecdóticas, salvo series recientes de enseñar de Garner que vamos a comentar después. ¿Y qué lesiones vasculares tratamos por un abordaje endonazal endoscópico? Habitualmente si se dan cuenta ustedes lesiones que están casi en la milínea media, como pueden ser aneurismas para clandidos mediales, de comunicante anterior, de la arteria barcelar o de la arteria vertebral. Y por último, también un punto muy controvertido, el tratamiento de lesiones intrínsecas, como pueden ser cavernomas, metástasis o gliomas, que se encuentran en el detalle encefálico principalmente. Nosotros aprendimos de las técnicas endonasales endoscópicas a emplear algunas lecciones aprendidas en estas técnicas para el tratamiento de lesiones por la ruta dorso lateral. Quiero presentarles este paciente con aneurismas múltiples en la cerebral media, hipoficiario y cerebral media contralateral, en el cual hicimos una variante, que vamos a poner aquí ejemplificada la geografía para que puedan ustedes entender, lóbulo temporal, frontal, acceso del lado derecho. Y aquí lo que hacemos es un acceso transtubercular, el mismo que empleamos para el tratamiento de meningiomas del tubérculo celar por la ruta endonasal, lo empleamos ahora para descubrir el segmento hipoficiario contralateral de la carotida interna. Hacemos hemostasia de la parte más anterior del seno cavernoso y colocamos un miniclip recto que oblitera este pequeño aneurisma que se proyecta medialmente en la carotida interna. Tratamos el aneurisma de la cerebral media contralateral y el aneurisma de la cerebral media ipsilateral en el mismo evento. Y entonces, esta lección que aprendimos en el tratamiento de los meningiomas del tubérculo celar, nos permite utilizarla para el tratamiento de aneurismas múltiples. En este caso, con un solo acceso, entramos, tratamos el aneurisma de la cerebral media ipsilateral, hipoficiario y cerebral media contralateral. Ahora bien, si nosotros analizamos estos casos, es importante que contemos con una planeación adecuada para los mismos. En algunas ocasiones lo que hacemos nosotros es jugar con la estación de trabajo de la angiografía y tratar de visualizar cuál va a ser el mejor acceso para una lesión vascular en particular y de esa forma poder hacer una planeación adecuada. Ahora bien, concerniente al clipaje endonazar endoscópico de lesiones vasculares, existen múltiples reportes. El primero fue de Kazam en 2006, donde un aneurisma gigante de la arteria vertebral que había sido previamente tratado por terapia endovascular, y que ejercía un efecto de más importante sobre el tabio encefálico, lo sometió a un atrapamiento y aneurismectomía con un acceso endonazar endoscópico transclival. Después, en el 2007, este autor encontró un aneurisma incidental en un paciente con una adenoma de hipófisis y lo sometió a tratamiento. Y después vienen una serie de reportes de aneurismas en la región paraclinoidea, de aneurismas en comunicante anterior, aneurismas a nivel de la vertebral, y obviamente, pues, aneurismas a nivel de la arteria vacilar. ¿Y esto por qué? Cuando hacemos el tratamiento endonazar endoscópico de diferentes lesiones tumorales, muchas de las veces al final del procedimiento quirúrgico o en algunas etapas del procedimiento, encontramos nosotros, por ejemplo, la bifurcación de la arteria vacilar, encontramos la cerebelosa superior, llegamos a ver todo el complejo comunicante anterior, llegamos a ver la región paraclinoidea medial de la arteria carotida interna, y entonces, se antoja que puede ser una técnica muy fácil para el tratamiento de una lesión vascular a este nivel. Ahora bien, para poder tratar lesiones vasculares, obviamente, la mayor parte de las veces, no vamos a intentar tratar un aneurisma de la bifurcación de la cerebral media con un acceso endonazar endoscópico, sería una cosa tonta, por lo menos en este momento. Pero sí podemos encontrar que un acceso trasplano esfenoidal transtubercular, como el que empleamos para el tratamiento de los carnofaringiomas, nos da un acceso directo al complejo comunicante anterior, y entonces aquí, lo único que nos limitaría sería la posición del quiasma, un quiasma prefijado no nos va a permitir un acceso adecuado para el tratamiento de una aneurisma de comunicante anterior, y si bien ya demostramos que existen reportes en la literatura de tratamientos de lesiones vasculares en esta región, yo sigo considerando en este momento que un abordaje heterional o miniterional por la ruta dorso lateral es más que suficiente para cualquier tratamiento de una aneurisma en esta localización. Ahora bien, en el caso de la región de la arteria carótida interna en su segmento para clandestinomedial, un abordaje trancelar ampliado quizá un poco hacia la región del tubérculo celar, nos permite una exposición tanto de la arteria carótida interna preaneurismática como postaneurismática y por ser aneurismas que se proyectan mediales al nervio óptico, no perturbamos el aparato visual durante la disección de una lesión de este tipo como vamos a ver en algún caso que vamos a presentar después. Entonces, consideramos que se cumplen aquí los criterios para un tratamiento de una lesión vascular, control vascular proximal, control vascular distal y control de la anatomía peraneurismática en la región para clinoidea medial. Ahora, si empleamos los abordajes transclivales, podemos hacer un análisis muy exhaustivo anatómico como quiso el doctor en la bifurcación de la arteria vacilar, en la arteria cerebro posterior en su segmento inicial, en la arteria cerebelosa superior, en el tercio medio de la arteria vacilar o en la unión vertebro-vascular. Y aquí sí, el tratamiento endonazal endoscópico provee un gran beneficio sobre todo en el tercio medio y en la unión vertebro-vascular porque las rutas alternativas para llegar a esta región comprometen disecciones óseas muy extensas a nivel del hueso petroso. Entonces, podría considerarse como una alternativa siempre y cuando hagamos una selección apropiada del caso. No debo mencionar que para cualquiera de este tipo de accesos, considerando que vamos a colocar un clip, la cabeza del clip va a protruir hacia el abordaje y hacia el abordaje va a ser hacia la región del seno esfonoidal y debemos de ser cautos en la reconstrucción que empleamos en estos casos para evitar una fístula de líquidos o falorquídeo. Vemos aquí un caso de una paciente sometida a tratamiento por terapia endovascular de un gran aneurisma gigante en el tercio medio de la arteria vacilar que causa una compresión importante del tabio encefálico como pueden ver ustedes aquí. Con la exclusión vascular de la aneurisma lo que compromete a la paciente es la trombosis intraneurismática que presenta. Entonces, aquí planeamos hacer una clivectomía amplia como un procedimiento descompresivo y una trombectomía intraneurismática. Esta paciente ya la hemos comentado muchas veces la sesionamos en el instituto cerca de cuatro años hasta que debutó con neumonía parecia de pares bajos y cuadriparecia que obligó a realizar un procedimiento descompresivo. El acceso es directo, la apertura de la pared aneurismática nos demuestra una pared gruesa, múltiples trombos en su interior y aquí nuestro objetivo no es hacer la remoción total de la lesión aneurismática sino a realizar una descompresión de los trombos en su interior con aspiración ultrasonica y pinza de biopsia hasta llegar al límite de donde se encuentran los coles que empezamos a visualizar por acá una vez que vamos haciendo la remoción de los trombos. Con esto nosotros logramos una descompresión apropiada del tronencefálico podemos ver incluso ya la movilización del cuerpo de la aneurisma y a pesar de estar ocluido vascularmente por angiografía decidimos el cierre del saco aneurismático con múltiples clips y obviamente una reconstrucción apropiada para evitar una fístola de líquidos a falorraquíde. Ahora en el instituto lo que estamos haciendo ahora es combinando técnicas y entonces nos auxiliamos del departamento de terapia endovascular para el tratamiento de lesiones vasculares en forma conjunta teniendo el beneficio de la angiografía transoperatoria tridimensional e incluso podemos hacer embolizaciones transoperatorias balón de oclusión para control vascular proximal y sobre todo esa técnica que estamos empleando que es una técnica de road mapping para el clipaje guiado con esa técnica y esa forma garantiza desde el momento de clipaje la oclusión completa de la lesión aneurismática. Algunos ejemplos tenemos este aneurisma vértebro vacilar gigante en un paciente de edad avanzada con una compresión importante del tallo encefálico y entonces en él un paciente de 70 años se presenta con síndrome hemisférico parece de pares bajos y esta lesión trombosada parcialmente un aneurisma ya tratado por terapia endovascular en el cual al igual que el caso precedente se presenta una compresión importante entonces en la sala de terapia endovascular lo que hacemos es guiados con navegación y con endoscopía hacemos un acceso transcribal amplio también como el caso precedente y de esta forma accedemos en forma directa a la lesión vascular la alternativa cuál sería pues un abordaje probablemente extremolateral combinado a lo mejor con una petrosectomía para lograr descubrir toda la anatomía vascular pertinente en este caso preferimos un acceso transcribal amplio hacemos la apertura de la adoramadre con la identificación inmediata de la neurisma paredes ateroscleróticas hacemos la exploración vascular con la identificación de la arteria vertebral y entonces aquí nuestro objetivo al igual que en el caso que vimos previamente es hacer la descompresión del saco neurismático para aliviar la presión que se ejerce sobre el tallo encefálico aquí la ventaja es que podemos hacer la disección guiada con road mapping y en el caso en particular de este paciente también nos permite a nosotros hacer tomas de Dynas y T para valorar cómo regresa el árbol vascular prácticamente al clibus una vez que logramos la descompresión del saco neurismático al igual que el caso previo hacemos el cierre del del saco neurismático y como ya está excluido por terapia endovascular pues concluimos el procedimiento quirúrgico ¿qué más podemos hacer? este paciente con aneurismas múltiples presenta un aneurisma hipofisiario en la arteria carotera interna y optamos por hacer un tratamiento en sala en sala híbrida con un control vascular proximal por terapia endovascular recordando los pasos de un tratamiento endonazal endoscópico hacemos una apertura amplia del seno esfeneidal para con ello lograr un acceso a toda la región ventral de la base del cráneo una vez que logramos esto identificamos los recesos óptico-carotidios hacemos una apertura amplia de la región de la silla turca que extendemos hacia la región del tubérculo celar y la parte más posterior del plano esfeneidal hay que recordar que el tubérculo celar en realidad se comporta como una hendidura en la visión endonazal endoscópica entonces hacemos la reposición y aquí colocamos un balón de oclusión por el doctor Centeno que nos ocluye y nos da control vascular proximal en la carotida interna y disecamos el aneurisma el balón está colocado pero no inflado lo vamos a inflar justo al momento que vayamos a hacer el clipaje aquí estaría aquí arriba el nervio óptico el cual prácticamente no perturbamos en absoluto para hacer la disección de este aneurisma la glándula hipófisis va a estar acá y el aneurisma en esta región hacemos la disección guiada con road mapping para identificar la parte superior y la parte inferior del cuello aneurismático y entonces ahora sí inflamos el balón a nivel de la carotida interna y con guía de road mapping hacemos un clipaje que desde nuestra perspectiva es muy sencillo un clip recto que se coloca sin mayor dificultad comparado con las maniobras que tenemos que hacer cuando lo hacemos por la ruta 12 lateral angiotransoperatoria con exclusión de la aneurisma y un resultado clínico satisfactorio en esta enferma hay que recordar que se tiene que realizar una reconstrucción minuciosa de esta región otro caso de patología no tumoral un paciente que se presenta con un sangrado cuadriparético tuvimos que colocar taquistomía gastrostomía antes de someterlo a una exploración endonazal endoscópica y viendo que la vía piramidal pasa por detrás de la lesión decidimos hacer una clivectomía amplia para un tratamiento endonazal endoscópico de este que resultó ser un cavernoma de puente guiado con navegación hacemos la apertura en la región de las fibras pontinas transversas del puente accediendo obviamente hacia el hematoma el cual una vez descomprimido nos permite un manejo muy apropiado de la lesión vascular que corresponde con una malformación cavernosa al principio notábamos el puente completamente pegado hacia la dura madre de la región clival y una vez que realizamos la descompresión de la lesión notamos como se va relajando la región del puente y como va regresando a su sitio normal todo esto lo hacemos laterales a la arteria vacilar que se encuentra en esta porción y con las maniobras acostumbradas pinza de biopsia disección microtijeras hacemos la remoción de la lesión vascular es importante que en estos casos al igual que lo hacemos en cualquiera de las técnicas dorsolaterales para tratamiento de cavernoma de tallo tenemos que ser exhaustivos en la remoción de la lesión pero muy considerados en la hemostasia prefiriendo las espumas hemostáticas a la coagulación directa en algunos casos en particular un endoscopio angulado nos enseña cómo se comporta la anatomía en esta región la vacilar el trastornervio la azúcar y en la región de abajo la arteria cerebelosa anterior y inferior el resultado postoperatorio un acceso directo con la remoción completa de la lesión vascular y una mejoría clínica paulatina del enfermo que logró deambular alrededor de seis meses después de postoperatorio persistiendo con un déficit barqueal que se presentó desde su entrada al hospital entonces consideramos que en este caso si pudimos ser capaces de ayudar al enfermo al devolverle la deambulación una vez que se quita el efecto de masa de esta lesión hago un otro ejemplo una metástasis pontina en el mismo caso un acceso transclival superior medio e inferior principalmente medio e inferior para lograr un acceso directo a esta lesión y este lograr la descompresión de lo que resultó ser una metástasis este puntina ese sería un caso más tumoral y el doctor Barger nos dio una excelente plática sobre el tratamiento de lesiones de la unión cláneo-vertebral que también se puede lograr mediante cirugía endonasal endoscópica con las características particulares que tienen que tener los enfermos sobre todo un estudio preparatorio muy minucioso y un tratamiento con fijación antes de decidir llevar al paciente a la remoción de la apófisis odontoides creo yo que podemos auxiliarnos de diferentes técnicas como pueden ser la angiografía navegación siempre y cuando hagamos una planeación individualizada del caso y que tengamos en consideración las alternativas para el riesgo beneficio creo que todo dependerá de las condiciones clínicas del enfermo y de la patología tratada pero que es factible y que seguramente en un futuro veremos más publicaciones relativas a tratamiento de lesiones vasculares sobre todo en la circulación posterior gracias aplausos y Gracias por ver el video.